Vamos a Saladillo, en zona sur, y es lo mismo. Barrio Godoy, en zona oeste, y es lo mismo. Barrio Chisortu, es lo mismo. Y en toda la ciudad, la misma situación. Sergio, mientras tanto decimos, se reunió el ministro con legisladores y además se presentó un nuevo esquema o algo que parecería ser de seguridad. La reunión con los legisladores fue convocada por parte de los diputados y diputadas para que vaya Rimoldi sin fecha todavía a la legislatura santafesina. Lo llamativo es que ayer se convocó a una reunión, un operativo en conjunto, el comando en conjunto que integra la policía de la provincia y las fuerzas federales asentada en territorio santafesino, con la propia presencia de Rubén Rimoldi. Allí lo vemos, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, quien participó de este encuentro después de la palabra del propio intendente al mediodía en todos los medios. El encuentro se dio en el marco de las estrategias que el ministerio implementa con el objetivo de pacificar el territorio. Se resaltó la prioridad de fortalecer y consolidar el trabajo en equipo entre las fuerzas, sostener una permanente comunicación. Se acordó una nueva mesa de trabajo de estrategia conjunta que se llevará adelante mañana en la ciudad de Rosario. Bueno, participaron el ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad Pública, el jefe de la unidad regional 2, el jefe de la policía, el jefe de la policía de seguridad aeroportuaria, el jefe de la prefectura, el responsable de la policía federal en Rosario, el de Gendarmería. Bueno, allí ves la comunicación oficial con las imágenes. Efectivamente, los efectivos, las fuerzas, estén en la calle. Está muy bien el trabajo en conjunto, están muy bien las reuniones. La gente necesita la presencia policial, los patrulleros, en la calle. Ni más ni menos. La presencia policial. ¿Con dos agentes alcanza? Por supuesto que no. ¿Caminando? Seguramente que no. Pero de eso se trata. De la presencia policial en los centros comerciales. Estamos hablando de Arroyito. Hay operativos de saturación en los barrios. Bienvenidos sean. La presencia permanente y sostenida en el tiempo. Es la única manera de mantener una política de seguridad. Sostenida en el tiempo. Hay una decisión política que se ha tomado. Hay consenso entre las diferentes fuerzas, entre la sociedad. Hay que sostenerla en el tiempo. La comunidad se los está avalando. La sociedad lo está necesitando y lo va a avalar a las decisiones que haya que tomar. Estamos en el peor de los momentos. Trabajemos juntos en ese sentido. Pero, sin lugar a dudas, no hay discusión en esto. La presencia de las fuerzas y de la policía en la calle. La única manera de poder prevenirlo.